El 22 de agosto de 2016, una joven que acababa de cumplir los 18 años desapareció de un pueblo de Acoruña, de Apobra do Caraviñal. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron por localizar a la joven, no fue hasta el 31 de diciembre de un año después, en 2017, cuando encontraron el cuerpo de la joven en un pozo, en una nave abandonada. Hoy os vengo a contar un caso que para todos los que seáis de España recordaréis bastante bien, ya que no ha sido hace demasiado tiempo. Hoy vamos a repasar el caso de la desaparición y posterior asesinato de Diana Kerr. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Más Allá del Crimen Diana Kerr nace el 12 de abril de 1998. En su familia no cuentan con que la pequeña vaya a sobrevivir, ya que nace con muy poquito peso, con apenas un kilo. Diana consigue salir adelante y crece como una niña sana y feliz con sus padres. Tiene una hermana pequeña que se llama Valeria. Y como ocurre en muchas familias, pues después de un tiempo sus padres se divorcian y tanto Diana como su hermana Valeria viven con su madre en una urbanización de Madrid. A la familia le encanta veranear en un pueblo de la Coruña y van todos los veranos a Pobra do Caraviñal, donde ambas hermanas tienen su pandilla de amigos, salen, van a las fiestas, y lo que suelen hacer los adolescentes o gente de más o menos su edad y desconectan durante el periodo estival. El verano de 2016 no iba a ser de otra manera y la familia se desplaza hasta Coruña para pasar sus vacaciones. El 21 de agosto es un día especial y un día que los jóvenes repiten cada año, puesto que van a celebrar las fiestas a rías baixas. Ya prácticamente es una tradición, todos los años quedan, y la pandilla se reúne allí para disfrutar de las fiestas y de lo que queda ya del verano. Después de estar un rato todos juntos y disfrutar, deciden que ya es hora de irse a casa y Diana piensa que se va a ir sola andando a casa porque, bueno, no hay mucha distancia y decide irse andando. Mientras, por el camino va hablando por WhatsApp con unos amigos. En un momento de la noche, Diana escribe a un amigo suyo y le dice que alguien la está siguiendo. El amigo le pregunta que quién es y ella dice no lo sé, es un gitano, me ha dicho, ven aquí morena. Son más o menos las tres menos cuarto de la mañana y la última vez que es vista es a las dos y media. Su madre la dejó en un parque cercano de las fiestas para ir con sus amigos a eso de las diez y media. Así que entre las diez y media y las dos y media la joven es vista con sus amigos, pero a esa hora se le pierde la pista. Al día siguiente, su madre se levanta y ve que Diana no está en casa. Habla con los amigos, pero nadie sabe dónde está. Cuentan que se despiden de ella tarde y este amigo reconoce que le había escrito diciendo que alguien la estaba siguiendo, pero que no le había dado ningún tipo de importancia. Su madre acude a comisaría y pone una denuncia. Al ser residentes en Madrid, la UCO, es una unidad especial de la Guardia Civil, decide desplazarse hasta la zona de los hechos. Lo que la UCO pudo descubrir cuando se desplazó hasta allí es que Diana se había montado en un coche. Y como en los casos de desaparición, la Guardia Civil investiga a la familia, pero pronto son descartados como sospechosos y se inclinaron por pensar que había sido un secuestro. La señal del móvil de Diana desaparece en un punto concreto, en Taragoña. Ahí es donde se pierde la señal de su móvil. La Guardia Civil investigó a varios feriantes ya que en el mensaje que había enviado Diana a su amigo había mencionado algo de que alguien de etnia gitana le estaba acosando. Y también una chica había denunciado que uno de estos feriantes la habían cogido del brazo. Así que la Guardia Civil puso su punto de mira en los feriantes. Por un tiempo también pensaron que Diana se había ido voluntariamente y que esto era una fuga planeada. Esto fue por varios motivos. Una, porque la madre asegura que Diana había vuelto a casa esa noche ya que no llevaba la misma ropa con la que salió la noche anterior. Y por otro lado, porque varios vecinos testificaron que días antes de la desaparición de Diana, ella y su madre habían tenido una fuerte discusión. La familia salió a defenderse diciendo que esa era su forma de ser, que discutían bastante, también son chicas adolescentes, pero que no era un conflicto suficiente como para que la chica se fuera de su casa. Tampoco llevaba documentación, solo su teléfono móvil y algo de dinero. El caso aquí se complica un poco porque en septiembre de 2016 un juez le quita la custodia de la hermana menor de Diana a su madre. Este hecho no tiene nada que ver con el caso de la desaparición de Diana, pero generó un ambiente de crispación en la opinión pública. Y como ya sabemos cómo es la gente, cómo somos, todo el mundo tenía sus ojos puestos en la madre de Diana. Un mes después, el 27 de octubre, un mariscador encuentra un teléfono móvil debajo de un puente en Taragoña. La Guardia Civil ya sabe que Diana fue transportada en un coche y donde se perdió la señal de su móvil. Así que con la tecnología de la que disponen, comienzan a investigar todos los coches que pasaron por allí a esa hora que pudiera desvelar algo más de información de dónde estaba la joven. La Guardia Civil estrecha la investigación y se quedan con tres coches e interrogan a todos sus dueños. Uno de ellos se llama José Enrique Abuin y la Guardia Civil le quiere interrogar porque las trayectorias de su móvil y el coche coinciden, aunque no tienen pruebas directas. Tanto la mujer de José Enrique Abuin como otros familiares le dieron una coartada. En realidad no es la Guardia Civil la que contacta con él, sino él mismo que habla con la Guardia Civil porque sabe que le están investigando y es una manera de dar un paso al frente y decir oye, yo no he sido. Lo que pasa que la Guardia Civil para entonces ya tienen bastantes sospechas y lo que sí que les despista es que este hombre entrega su móvil que coincide con el de la trayectoria de ese día, pero había entregado otro. La Guardia Civil sigue sin tener pruebas directas contra nadie y así pasan los meses. En abril del 2017 un juez decide que el caso tiene que ser sobreseído provisionalmente ya que se encuentran en un punto muerto y no tienen más datos para aportar a la investigación. Se archiva el caso, pero no la investigación. Los agentes para entonces siguen investigando y descubren que la cuñada de este José Enrique Abuin había retirado años atrás una denuncia contra su cuñado por abusos sexuales. En noviembre de 2017 una cámara de seguridad sitúa a José Enrique Abuin. A partir de ahora le llamaremos el chicle, que es como se le conoce. Estaba en la zona donde se encuentra el teléfono móvil. Pero sin cuerpo no pueden detenerle. Estamos hablando de noviembre de 2017, pero en agosto la Guardia Civil lo que decide es desplazarse hasta la zona ya que ese día, el mismo día de las fiestas del año anterior, se repiten las mismas condiciones del día que desaparece Diana. Estudian todos los movimientos de la gente y aunque ellos tienen la certeza de que el chicle tiene algo que ver, no saben si alguien más ha participado y deciden observar. Como el caso está sobreseído, tampoco pueden intervenir los teléfonos de nadie ni hacer ningún tipo de seguimiento. Y así siguen pasando los meses. Llegamos a un día después de Navidad. El 26 de diciembre de 2017 una chica denuncia en la Guardia Civil que en Boira la han intentado atacar y meter en un maletero. Y la persona que intenta meterla en el maletero no consigue que meta la pierna porque tiene un problema en el hombro y no tiene demasiada fuerza. En ese momento la chica ve que pasa gente cerca del coche y empieza a gritar. El chicle se asusta, sale corriendo hacia el volante, la chica sale del maletero y se va huyendo. Y es cuando va a denunciar. Tres días después es detenido junto a su mujer. Recordemos que la primera vez que interrogan al chicle, la mujer y otros familiares le dan una coartada. Pero en esta ocasión la mujer dice que el chicle les convence para que mienta porque esa noche, como es un poco delincuente y se dedica a robar, estaba haciendo alguna fechoría y les pide por favor que mientan para que no le detengan por robar. Cuando la guardia civil le muestra todas las pruebas de las que dispone a la mujer del chicle es cuando la mujer deja de encubrirle. En ese momento el chicle se queda solo y se derrumba. Se derrumba pero miente. Lo que se sabe de la historia es que la noche que Diana se despide de sus amigos, cuando va yendo andando hacia su casa, tiene que pasar por una zona que está un poco abandonada. Digamos que hay como una especie de polígono, unas naves, que no es el sitio más ideal para que vaya una chica andando a esas horas. Pero bueno, es un pueblo, la gente confía, no pasa nada. Lamentablemente para Diana en su camino se cruzó José Enrique a Wynn. El chicle, para cuando Diana nace, tiene 22 años. Es un trapicheador de marisco, también de gasóleo, trafica con drogas, va de un trabajo a otro, no tiene un trabajo fijo, no tiene estudios y es como se conoce coloquialmente un bala perdida. Acusado de abusar de su cuñada, no se le ocurrió otra idea que después de que ella contara lo que había pasado, de meterla en un coche y en ese momento abusar de ella. Fue su venganza por ser una chivata. El chicle está casado y tiene una niña. Hace su vida normal, va al trabajo y participa en carreras. El atletismo le gusta e incluso participa en algunas carreras junto a su hija. Y una noche que va solo conduciendo, concretamente la noche, la madrugada, del 21 al 22 de agosto de 2016, Diana tiene la desgracia de cruzarse con este hombre. Como bien cuenta ella en el mensaje, le dice, Morena, ven aquí. Y después decide interceptarle el paso, se acerca y con unas bridas le ata las manos y decide meterla en el maletero de su coche. Él mismo comete varias contradicciones. Primero, en su primera declaración, declara que Diana muere por un accidente que pasó con su coche que la atropelló sin querer. En una segunda confesión, dice que la vio andando sola por la calle, que la secuestró para intentarla violar, que no hubo ningún tipo de abuso y que fue una muerte por accidente. Asustado, quemó la ropa y tiró el teléfono móvil de la chica a la ría. Lo más triste de todo es que la nave abandonada donde decide llevarla está en Riancho, apenas a 200 metros de la casa de sus padres. Y en una tercera declaración, vuelve a decir que ha sido una muerte por accidente. La Guardia Civil analizó el coche y no encontraron nada. El 31 de diciembre, el chicle acompaña a la Guardia Civil a esta nave abandonada y allí encuentran el cuerpo de Diana en el sótano de una fábrica abandonada dentro de un pozo. Curiosamente, este pozo estaba en venta y la gente seguía yendo a verlo. Es decir, días antes, semanas antes de encontrar el cuerpo de Diana, había gente que había estado viendo esta nave. Sí que es verdad y todos coinciden en asegurar que decían que olía muy mal, pero nadie se podía imaginar este trágico suceso. A las 10 y media del 31 de diciembre, la noche de Nochevieja, los buzos encuentran el cuerpo de Diana y es trasladado al Instituto Anatómico Forense. La Guardia Civil necesitó un camión para levantar la piedra, bueno, digamos que el bloque de hormigón que cubría el pozo. Y una de las preguntas que se hacía la gente es cómo movió la piedra este hombre si la Guardia Civil necesitó al menos de un vehículo. Parece ser que en la tapa había una boca o una apertura de 50 por 50 que una persona puede abrir sin ningún tipo de problema y ahí introducir el cuerpo. Lo que sí se sabe es que tiró el cuerpo de Diana y asustado, cuando decidió quemar la ropa y tirar el móvil, volvió y echó unas piedras de hormigón atadas de una cuerda para que el cuerpo de Diana no flotara en ningún momento y así no la pudieran encontrar. José Antonio Abuin es detenido y en 2019 se celebra su juicio. El padre de Diana Kerr se moviliza y consigue más de 3 millones de firmas para pedir la prisión permanente revisable. Durante el juicio se demostró que Diana murió estrangulada con unas víridas. José Antonio Abuin le escribe una carta a sus padres desde la cárcel donde está en Mansilla de las Mulas, en León, y les dice que no va a salir de la cárcel y deja caer un poco que la mujer tuvo algo que ver y lo hace diciendo que no quiere incriminar a su mujer, como si ella tuviera algo que ver. Y que, por favor, que si algún periodista quiere saber más información y contactan con ellos, que menos de 10.000 euros no les cobren. José Enrique Abuin, alias El Chicle, fue sentenciado a prisión permanente revisable y a cuatro años por delitos de detención ilegal y agresión sexual. Además, tiene que pagar una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los padres y 40.000 euros a su hermana. Su tiempo mínimo de condena es de 18 años y así poder acceder al tercer grado y salir de la cárcel, aunque sea para volver a dormir. Y tienen que pasar mínimo 25 años para pedir una revisión de su condena. En el año 2021, El Chicle accedió al segundo grado penitenciario, por lo que podrá conseguir algún permiso en 2026. La verdad es que cuesta entender como una persona que ha hecho esto, que tampoco se pudo demostrar que había abusado de la chica, pero sí que se reconoce que hay una agresión y un asesinato con alevosía. Dicen que por como se encontró el cuerpo y la postura en la que tenía el cuerpo debió de ser aterrador para ella y, aun sabiéndolo así, decidió quitarle la vida. Y es muy triste ver como, a pesar de que hayan sentencias que parecen ejemplares, tengamos a un señor que dentro de unos años esté dando vueltas por la calle. Sinceramente, me cuesta, me cuesta. La mujer de El Chicle rehizo su vida, volvió a enamorarse y ambos están criando a la hija. La familia de El Chicle ha pedido disculpas a la familia Kerr y reniegan de él. Dicen que como ya no sale a correr, que ha cogido muchos kilos y que se ha puesto bastante gordo en la cárcel. No es que tuviera una forma física espectacular, pero desde luego que la ha perdido. Y así, saldrá a la calle y, quien sabe, con quién podrá cruzarse este hombre. La familia de Diana Kerr lo ha pasado muy mal. La hermana ha comentado en algún caso que ha intentado quitarse la vida por todo este tema e incluso ella también ha sufrido abusos después. Y esto es todo lo que ha conseguido José Enrique Abuin, que una madrugada del 22 de agosto de 2016 decidió salir a cazar a alguna víctima. Y lamentablemente y muy tristemente encontró a una chica que era su prototipo. Y esta era Diana Kerr. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más Allá del Crimen. Un beso a todos. Más Allá del Crimen.